Desde ayer corrió finalmente en agencias informativas una noticia sobre un emplazamiento a huelga por parte de trabajadores que están en este momento aplicados en la construcción de la planta Toyota en Apazuel Grande. Evidentemente que es una noticia fuerte en el sentido de que es una de las inversiones más importantes de los últimos años en Guanajuato, pero también es de las principales a nivel nacional. Y resulta que se emplaza a huelga, lo informa un representante legal a medios nacionales, esto se difunde rápidamente y después Toyota, Toyota México, lo que hace es contestar que no hay ninguna huelga, la construcción sigue y va a su 50% ya de terminación. Pues bueno, esto es importante mencionarlo porque estamos hablando de dos informaciones que van en sentidos contrarios y al parecer pues todo va más o menos aclarándose de acuerdo a información que mi compañero Luis García ha estado consultando. Vamos a platicar rápidamente qué es lo que ocurre con este emplazamiento a huelga. Iniciemos por ese tema que surgió ayer a mediodía. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Así es como tú lo comentas, Javier, ayer trascendió en medios nacionales este emplazamiento a huelga por parte de trabajadores en la construcción de la planta Toyota, donde se estará fabricando las camionetas Tacoma, donde supuestamente el representante de los afectados, Javier, de nombre José Flores, quien dio información al parecer en la Ciudad de México, este emplazamiento es por un adeudo de 200 millones de pesos de la empresa japonesa Fujita Corporation, empresa que ha contratado a las mexicanas para la construcción de las naves de esta planta armadora de autos, Javier. Eso es lo que trascendió el día de ayer durante todo el día. Y como tú lo comentaste, ya por la tarde-noche, la empresa a través de un comunicado, pues desmentía este emplazamiento a paro laboral y que siguen las obras, Javier, que llevan un 50%. Eso es lo que ha trascendido en este tema, Javier. Correcto. Pues bueno, nos dimos a la tarea, Luis, de hablar por algunas fuentes, algunos líderes sindicales, gente que está enterada sobre este tipo de asuntos. Y nos mencionaban una constancia, es decir, las obras realmente no han parado. Esa es una realidad, ¿no? Siguen los trabajos. Así es, Javier. Fíjate que ayer nos dimos a la tarea de estar buscando información, como tú lo comentas, con líderes sindicales o algunos empresarios que están prácticamente pues laburando ahí de manera física en la construcción de esta planta. Y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de estos empresarios, Javier, que son contratados, que tienen camiones de carga, que se dedican a acercar los materiales de construcción a las empresas. Nos mencionaba este señor, que nos pidió no dar su nombre, que son demasiadas las empresas las que están laburando en la construcción de esta planta automotriz, Javier. Dice que él está día y noche con sus trabajadores, llevando y trayendo los materiales en sus camiones. Dice que no ha habido paro, que él, lo que ha visto, no ha habido ningún tipo de paro. Lo que sí nos comentó y nos pareció interesante, Javier, dice que sí escuchó, dice que no conoce la empresa, pero que sí hay un problema con alguna de las empresas constructoras contratadas por esta japonesa Fujita, quien al parecer sí tiene un adeudo con alguna de las empresas, pero dice que no representa mucho, dice que es un mundo de trabajadores los que están laburando ahí. De hecho, nos comentó que alrededor de 6 mil trabajadores son los que están laburando diariamente en la construcción de esta planta, Javier. Correcto. Bueno, es decir, lo que podría estar ocurriendo, digo, porque nos falta información oficial, lo que podemos inferir es que evidentemente sí hay una problemática, un conflicto con una empresa en concreto que no ha podido pagar los salarios y una parte a lo mejor de la operación se ve impactada hasta el momento, los trabajos continúan. Digo, creo que es parte finalmente de lo que se puede aclarar porque cuando se anunció el emplazamiento a huelga se habló en términos generales, se habló de, vamos, todo el trabajo de construcción de la planta. Hasta el momento entonces no está confirmada que esté parada la construcción de la planta. Lo que se infiere es que es una empresa particular la que tiene este problema con la, vamos, con este caso, con la intermediaria de la construcción de la planta, ¿no? Sí, con esta empresa japonesa, Fujita Corporation, Javier, que es la encargada, quien contrata a las empresas constructoras. El empresario nos comentaba, dice que él no ha visto que se paren las obras, que están trabajando diariamente, lo que sí, te repito, es que sí escuchó que hay un problema con alguna de las empresas quien no ha recibido los pagos por parte de esta empresa japonesa y no ha podido, pues, dar los sueldos a sus trabajadores, Javier, pero dice que él ha escuchado que solamente es una empresa y que no se nota, no se nota si hay algún paro de alguna de estas empresas, Javier, porque sí dice que es un mundo de trabajadores los que están laburando en esta construcción. De acuerdo, Luis. Pues, bueno, importante seguir de cerca lo que está ocurriendo, importante también trabajar, digo, en este caso que continúan la construcción de la planta, pues, una inversión que se le apostó muchísimo, realmente entró en conflicto importante el gobierno de Miguel Márquez para instalarla con operativos ahí medio extraños, con la construcción de tierras y que en este caso se llega a entorpecer por estos asuntos, le agrega todavía más controversia al tema. Luis, por lo cual, ¿algo más? No, no, nada más, Javier, nada más comentarte que esta persona, este empresario es local, es uno de los que estuvieron peleando para que empresas guanajuatenses pues fueran contratadas y les dieran, pues, obra y empleo para los trabajadores guanajuatenses. Esto mencionarlo y que es una fuente fideligna la que nos está proporcionando esta información. Y sería todo, Javier, al respecto de este tema. Correcto. Te agradezco mucho, Luis. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.